Existe un lugar sagrado al que pocos pueden entrar y sólo los elegidos podrán conquistar. Muchos han intentado apoderarse de ella y quedarse con un tesoro que, según la leyenda, les dará supremacía absoluta de México, la fortaleza. Bienvenidos nuevamente a la fortaleza. El reto sagrado es viernes. Es un momento importante, sobre todo, para esta personita que tengo aquí a mi lado, Natalia. Por supuesto, porque ahí tenemos noche de doble incineración mínimo, porque tal vez se me ocurra incinerar a alguien más. Hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos a la fortaleza. El reto sagrado comenzamos semana. 11 conquistadores quedan en la fortaleza. Recuerden que sólo uno puede hacerse con la supremacía de México. Buenas noches, Natalia. Muy buenas noches. Y esto cada vez se va poniendo más complicado, porque no cualquiera puede ganar la supremacía de México. Así es que, conquistadores, ¡bienvenidos! Espero que vengan con muchísima energía, porque el día de hoy se les van a complicar las cosas. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¿No te quieres saludar, Igor? ¡Bienvenidos! ¡11 conquistadores! Cada vez, oye, se nota el vacío. Recuerden que el viernes fue incinerado Cintia y Fabricio. Se les echa de menos. Al menos nosotros, las almas están por aquí. Natalia, tú no. Mira, yo de lo único que me acuerdo es que Miguel hace un tiempo se había propuesto boicotear a su propia expedición, que es La Verde, y ahora, si ustedes ven, solamente quedan dos. Dos. ¿Solamente dos? Miguel, ¿piensas seguir y aplicarle la misma a Maki? De hecho, nunca fue mi intención. Eso quedó en tu imaginación. Y la idea es seguir esforzándonos. Maki es una gran guerrera, una gran conquistadora, y pues considero que somos un equipo bastante fuerte para seguir adelante. Una gran conquistadora, ¿no, Miguel? Por supuesto. El conquistador es él. Es un gran conquistador. Ella es una gran conquistadora, por supuesto. Muy bien, muy bien, Miguel. Gracias. Gracias, Miguel. Bueno, pues sí, comenzamos semana, y la verdad que atentos todos los conquistadores, porque a partir de ahora, pues si antes había sorpresas, ahora va a haber muchas más. Y la cosa se va a empezar a poner cada vez más complicada, porque la fortaleza, 52 años que estuvo cerrada, merece que de verdad sea un gran conquistador el que se haga el dueño de ella. Así es. Entonces, chicos, pongan atención, porque esta es la prueba. Es larga y se necesita muchísima fortaleza y habilidad. ¿Estamos claros? En la siguiente prueba, los conquistadores de cada expedición deberán comenzar en la primera plataforma para cruzar por los aros, pasar el tubo horizontal, el trapecio y caer en la segunda plataforma. Subirán al pasamanos imposible para llegar a las cuerdas, después el trapecio y salir a la tercera plataforma. Después, deberán correr a la zona del cubo de metal, donde deberán dar 20 golpes a la llanta gigante con un mazo o marro. Después, levantarán otra llanta que llevarán rodando por todo el circuito hasta llegar a las escaleras de la tarima principal, por donde tendrán que subirla. Estando ahí, realizarán 10 burpees. Después, pasarán al muro de escalada y subirán lo más rápido que puedan. El reloj se detendrá cuando logren llegar a la cima. El conquistador que lo haga en el menor tiempo será el líder de su expedición. Recuerden que es prueba de elección de líderes. Y de verdad, ser líder ahora cuenta muchísimo y va a tener beneficios que otros lo van a echar en falta porque cualquier cosa puede pasar en la fortaleza. Bueno, ¿estamos todos listos? ¿Todo claro, conquistadores? Sí. Voy a intentar, pero creo que no. Está muy difícil para las mujeres. Sí, pero yo nunca pasé de la escalada. Si paso aquí y aquí, de ahí no paso. Bueno, pero no hay que decir nunca, nunca. Hay que intentar, voy a intentar, voy a intentar. Si aquí estamos para eso, para echarle ganas y aunque sea que tengas que llorar haciendo la prueba, la voy a hacer. Y ya está. Sí se puede, sí se puede. ¡Venga! ¡Va por ustedes! Increíble. Muy bien. Odio los burpees. Todo está perfecto, menos los malditos burpees en el escenario. ¿Quién quiere ver burpees tan así? Parado y sentado. Está muy interesante, física y te enfoca. Me encanta. Y aquí sí. Y yo creo que voy a estar sacando pulmón de correr porque como fumo. Bueno, pues vamos a comenzar y mira, ya que hablas, vas a ser la primera. Marisol, la primera. Vamos, comenzamos contigo. Vamos, Marisol. Vamos, Marisol. Y es momento de que Marisol comience su prueba en 3, 2, 1, a conquistar. ¡Vamos, Marisol! ¡Vamos, Marisol! ¡Ay, Marisol le tiene un pavor a los aros! No pierdas el impulso, Marisol. Y lánzate al segundo. Ahí estás muy bien. Solo son tres aros, Marisol. Mejor que muchas otras veces, Marisol. ¡Vamos! ¡Suéltate! ¡Marisol! ¡Suéltate! ¡Ahí llegas! Te vas a agotar de los brazos, Marisol. Tienes que soltarte. Si ya estabas balanceada. No. Ya está perdiendo el impulso. ¡Ahí ya, Marisol! ¡Ahí, ahí! ¡Descansa tan quinto, Marisol! Marisol. Ve, veamos, Marisol. Marisol, igual que has regresado, puede ser para adelante. Eso solo lo va a hacer que no lo logre. Se le van a cansar los brazos. Cuando te sueltes vas a llegar al otro, te lo juro. Vas, Marisol, demuestra que sí se puede. Necesitamos conquistadores fuertes, seguros de sí mismos. ¡Aquí, no! Marisol. Marisol dice que no puede. Vamos, Marisol. ¡Qué miedo! ¡Aquí me va! ¡A la mierda! ¡Aquí me va! ¡A la mierda! ¡Vamos! ¡Vamos, mira hacia arriba! ¡Ya, vamos a ir! ¡Ahí! ¡Ahí estás, ahí estás ya, Marisol! Marisol. Ok, Marisol, qué aburrimiento. Cruza el estanque, por favor, hacia las demás estructuras. Te vamos a dar la posibilidad de poder terminar tu prueba, aunque esto se considerará Marisol. Lo sé. Ahí va, Marisol. Bien, vamos, vamos. La siguiente plataforma. Marisol, pero no puedes estar, no, 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 no. No puedes estar, piensa que sí. Por lo menos tienes que pensar que sí. Fabricio diría, eso no se puede hacer. Tienes que decir, sí. Confía. Ahí va, Marisol, a intentar el pasamanos imposible que creo que no lo había hecho nunca. Vamos a ver si tienes suerte y sobre todo voluntad. Vamos. 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 No. Ya se terminó la magnesia y no avanza, como si eso la hiciera mantenerse en cualquier estructura metálica. Por favor, Marisol. Vamos, Marisol, venga. Ay, Marisol, pero querías estar acá, ¿no? Marisol, si lo haces con miedo, te vas a caer a la primera. O sea, salta fuerte. Trata de... Por alguna extraña razón, Marisol llegó hasta acá. Quisiéramos que nos demostraras de qué estás hecha, Marisol. Vamos. No necesitas más, Brea, no necesitas más nada. Necesitas tener el valor de ir hacia el pasamanos. Sobre todo hay que intentarlo, Marisol. Hay que intentarlo, Marisol. Si no lo intentamos, no hacemos nada. Hay muchos conquistadores que han abandonado la fortaleza intentándolo todo. No puede ser que no intenten las pruebas. Hay que intentarlo. Tienes que subirlo. ¡Súbelo! Vamos, vamos, Marisol. ¡Vamos, Marisol! ¡Vamos! 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 ¡Fuerte! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube! Trata de subir al de arriba, al horizontal. ¡Vamos, Marisol! ¡Vamos! ¡Es��� que vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Vas para arriba! ¡Vas arriba! ¡Aimard, muchas gracias por hacernos perder el tiempo! ¡Ha terminado! La prueba la va muy, muy complicada. O sea, es un circuito que estuvo desde el comienzo, los aros siempre se me han complicado. Y esta segunda parte, teníamos las mujeres, bueno, y los hombres también la hemos tenido, una escalera que se me facilita más porque está más bajita, porque podemos apoyarnos de los pies, pero esta intentar subir, ese trapecio, lo veo muy, muy, muy complicado, la verdad. Sí, tengo que aceptarlo. No me rindo porque hay otras pruebas en las que puedo superarla, como esa dificultad o ese temor a quedarme colgada y a tener esa habilidad en los brazos. Entonces, tengo que superarla. Es muy importante que todos los conquistadores consideren que el hecho de estar eliminados de la prueba no les va a traer consecuencias sencillas, chicos. Tienen que dar su máximo esfuerzo porque estamos buscando al más fuerte de la fortaleza. Por lo pronto, es el turno de Igor y su prueba comienza en 3, 2, 1. ¡A conquistar! Vamos, Igor. Trata de hacerlo rápido, Igor. Rápido, Igor. Para no quedarte ahí mucho tiempo. Ahí estás ya. Bien. Rápido, rápido. ¡Bien, Igor! Vamos, Igor, rápido. No te entretengas mucho. No te entretengas demasiado porque pesas mucho, Igor. ¡Para los brazos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! Igor pensaba que esto era prácticamente imposible para él, pero hoy se está demostrando a sí mismo que no está tan imposible como pensaba. ¡Bien, Igor! ¡Tú puedes, Igor! ¡Bien! ¡Bien, Igor! ¡Cuidado, Igor! ¡Cuidado! La cosa está en programarse, saber que son capaces de hacer este tipo de pruebas. Igor, tranquilo. ¡Cuidado! ¡No, cuidado! ¡Igor! ¡Baja los pies para atrás juntos! 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 ¡Cuidado! ¡Eso! Ahí está, Igor, intentando descender del trapecio. ¡Vamos, Igor! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! Y va a cruzar la primera parte del estanque. ¡Bien! ¡Bien! Ahí está intentando encontrar el balance para llegar al otro lado. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya estás, ya estás! ¡Ya estás, ya, ya, ya! ¡Bien, Igor! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Bien, Igor! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Bien, Igor! ¡Bien! 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 bien ¡Bien! ¡Bien! ¡Cabréate, Igor! ¡Cabréate! ¡ ¡Enojate! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡ nos muestra,brig! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi! ¡Casi, casi! ¡Casi! ¡Bien Tarzán! ¡Sigue la prueba, por favor, Igor! ¡Igor, Igor! ¡Cruza nadando y continúa con tu prueba! Hoy amanecí de mejor humor, chicos. Y tu mediocridad en esta ocasión... Espero que logre hacerte completar esta prueba. Conseguiste los alos, Igor. No las habías conseguido. Está bien. Dame ideas. Vas bien. Ahora llega a tu parte. Igor, esta es tu parte. Vamos, vamos, vamos. Va. Vamos. Ahí va, Igor. Con lo que se le da mejor. Dos. Tres. Pero esta vez no parece tan fuerte. Cinco. Seis. ¡Vas arriba! Fuerte. Siete. Ocho. Fuerte, Igor. No, no, no. A mí lo único que me demuestra... Tienes. ...es que los músculos de gimnasio no sirven para nada. Trece. Catorce. Se me hace queso. Quince. Vamos, Igor. Son pobres situaciones las que trae Igor ahí. Siete. Ocho. Diecinueve. Veinte. Llegó a veinte. Pero con una flojera. No, no, no. No, 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 no. Vamos. Qué bueno. ¿Para qué les cuento? Bien, Igor. Ahí va. A paso de tortuga con la llanta. Relaja los músculos. Te recordamos que esta es una prueba de tiempo. Más bien, más bien. Tranquilo. Va, 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 va. Vamos, vamos, Igor. Vamos, Igor. Vamos. Vamos. Venga. Vamos, Igor. Ahí está. Ahí está. Demuestra quién es Igor. Demuestra, Igor. Vamos. Demuéstralo. Demuestra todo el mundo, Igor. Arriba, eh. Cuidado. Vamos, no quise en el dolor. Motívate. Vamos, poco a poco. Peldaño, peldaño. Vamos, vamos, vamos. Tiene que llegar hasta arriba esta llanta. Cuidado, cuidado, Igor. Cuidado, cuidado, cuidado. No nos importa cómo le hagas para subirla, pero tiene que llegar. Cuidado. Tiene que llegar hasta arriba. Cuidado. Qué bien, Igor. Qué grande. Qué grande, Igor. Qué grande. Cuidado ahí. Qué bien, Igor. Cuidado. Déjala ahí ya, déjala. Ahí va, Igor. Y ahora vas a los 20 burpees. Déjala. Uno. Vamos, vamos, Igor. Bien. Dos. Va. Tres. Estás haciéndolo todo perfecto, Igor. Vamos, cuatro, vamos. Vamos. Hazlo por Fabricio. Vamos. Igor, muchas gracias. Tu tiempo se ha terminado. Hasta aquí llegaste, Igor. Conquistador. Está bueno, bueno. Nuestra siguiente conquistadora es Alexa. Alexa, tu turno. Pues nadie ha logrado completar la prueba. Veamos si Alexa nos demuestra de qué está hecha. Su prueba comienza en tres, dos, uno. A conquistar. Vamos, Alexa. Vamos, Alexa. Demuestra por qué fuiste alguna vez conquistadora líder. Vamos, Alexa. Líder de tu expedición. Bien, Alexa. Ahí está observando el lado. Tiene el tercero. Bien, Alexa. Y ahí está llegando a este tubo. Complicado. Grande, Alexa. Casi imposible para muchos. Grande, Alexa. Alexa es de las que no se da por vencida. De las que nos ha demostrado que se puede más de lo que se cree. Ahí está intentándolo. No sé si vaya a llegar hasta el paso de manos. Pero agradecemos su intento. ¡Bien, Alexa! Vamos, Alexa. Está intentando alcanzar el pasamanos. Se ve bastante lejos desde mi perspectiva. No sé si ese trapecio va a lograr... ¡Ay, ay, ay! Tienes que regresar, Alexa. ¡Bien, Alexa! Vamos, vamos, Alexa. Por las... Bien, bien. Aquí viene Alexa a intentar... A intentarlo una segunda vez. Ya casi lo tenías, Alexa. Ahora lo va a hacer sin guantes porque ya están mojados. Vamos, vamos. Recordamos a Igor que llegó hasta aquí. Hizo cinco burpees. Vamos, tienes que... A ver si me va a hacer, Alexa. Ya está llegando al tubo. Cada vez lo hace más rápido. Alexa, vamos. Va, va, va. Va, Alexa. Va, va, va. Demuestra que sí se puede. Vamos, vamos. Vamos. Se ve demasiado lejos ese trapecio. ¡Bien! Lo logra tocar, pero no sé si va a lograr alcanzarlo. ¡Ya! ¡Casi llegas, Alexa! ¡Una mano, Alexa! ¿Estás bien, Alexa? ¿Estás bien? Sí, 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 sí. ¡Pasa al segundo! ¡Pasa al segundo! ¡Pasa al segundo! ¡Alexa, sigue! ¡Pasa al segundo! ¡Alexa, sigue! ¿Estás bien, Alexa? ¿Puedes continuar? ¿Te sientes bien? ¿Estás mareada? No queremos que te arriesgues si no puedes. ¿Puedes, Alexa? Sí, puede. Siempre es más importante tu seguridad y tu salud. Si crees que no puedes por el golpe que acabas de sufrir, lo entenderemos. Pues Alexa está demostrando lo que se necesita para ser una buena conquistadora y permanecer y llegar hasta la final en la fortaleza. No se rinde. Es luchadora. Tiene fuerza. Rabia. bien, Alexa. Bien, Alexa. Alexa, de verdad, ¿estás bien? No hay problema si quieres. O sea, hemos visto que has sufrido una grave caída. ¿Estás bien para continuar, Alexa? ¿Sí? ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alexa! ¡Vamos, Alexa! ¡Vamos, Alexa! ¡Vamos, Alexa! ¡Vamos, Alexa! ¡Bien! ¡Sécate bien, Alexa! ¡Vamos, Alexa! ¡Venga, Alexa! ¡Venga, Alexa! ¡Tienes que intentarlo, Alexa! Al menos saber de qué se trata es de pasamanos imposible. Vamos, vamos, vamos. Cuidado, no llegues hasta la esquina que puedes caerte. Vamos. Vamos, vamos los demás, ahí. ¡Vamos, Alexa! ¡Comienza ahora! ¡Alexa! ¡Sube, Alexa, un poco más! ¡Un poco más! ¡Es la segunda oportunidad de Alexa! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Una más! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás, Alexa! ¡Bien, Alexa! ¡No se rinda, Alexa! ¡Bien, cuidado, eh, Alexa! Alexa, cuidado. ¡Ay, ay, ay! ¡Se está resbalando! Creo que lo tienes que hacer así como un murciélago, Alexa. Porque así va a ser prácticamente imposible que llegues hasta el otro lado. ¡Alexa, cuidado, 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 Alexa! ¡Alexa, tu prueba ha terminado! ¡Gracias! ¡Alexa terminó la prueba! ¡Llegaste hasta ahí! ¡Puedes bajar! No sabe cómo bajar. ¡Ahí está! ¡Ok! Gracias, Alexa, de verdad. Lo has dado todo en esta prueba. ¡Gracias! 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 Le toca a Sadán, que estaba aquí nervioso. ¡Vamos, Sadán! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí estás, Sadán! ¡Corre, Sadán! Te estamos esperando para comenzar tu prueba. Comienzas en tres, dos, uno, ¡a conquistar! ¡Vamos, Sadán! ¡Ahí va el seguro! El que vende frases positivas. Espero que las aplique en él mismo y salga victorioso de esta prueba. Notamos a Sadán un poquito triste porque Cintia ya no está aquí. No, bueno. ¡Bien, Sadán! ¡Ya estás ahí, Sadán! Pero el alma de Cintia te está apoyando, Sadán. Y ahí va a conquistar ese pasamanos. Nadie ha pasado de ahí. Bueno, Igor, que se quedó en el columpio. A un ladito. Está mojado. ¡Bien, bien, bien! Eso le dificulta las cosas. ¡Grande, grande! Pero ahí va. Tiene que encontrar el balance para poder agarrar la siguiente cuerda. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Con esas dos ya puedes empezar a hacer un balance. ¡Bien! ¡Bien, bien! Ahí está, lo ha logrado. Bien, Sadán. Descansa porque ya lo tienes. Soltó la cuerda de atrás. Y esa es la que le da el balance, la estabilidad. Bien, Sadán. Evitas el agua ya casi, Sadán. Cuidado, cuidado. Bien, Sadán. Ya está, Sadán. Ya llegó el trapecio. Por favor, Sadán, no te precipites. Pero toma en cuenta que... ¡Vamos, cómo que no! ¡Vamos, Sadán! ¡Corre, Sadán, corre! Esta es una prueba de tiempos. Veinte. Veinte golpes con el mazo. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Bien. Uno, cinco, nueve. ¡Corre, Sadán! Nos llevamos esa. Bien, Sadán. Bien, bien, bien. Vámonos, vámonos, Sadán. Vámonos. No te has caído todavía. ¡Vamos, vamos! Grande, grande, grande. Cuidado. El tiempo sigue corriendo, Sadán. Tienes que darte prisa. Vamos, Sadán, vamos. ¿Cómo que no puedes? ¡Dígame! ¡Vamos, cómo que no! ¡Anímenle! ¡Anímenle, Sadán! Vamos, eres un dinosaurio. ¡Soy un dinosaurio! ¡Eres un dinosaurio, Sadán! Un tiranosaurus rex, eres. Vamos, arriba. Arriba el dinosaurio. Tienes que apresurarte, Sadán. Vamos, sube esa llanta. Cuidado que se va volteando de un lado a otro. Esto lo subes tú como nada, como nada. Como un tape, lo subes. Vamos. Grande, grande, Sadán. ¡Va, señor! Vamos, ese dinosaurio, para arriba. Va, va, va. Bien, bien, bien. Ya lo tenemos. Cuidado, cuidado ahí. Cuidado. Y ahora vamos por 20 burpees. ¡Vamos! Va, va, va. Esto lo haces todos los días, Sadán. Todos los días lo haces. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Vamos! Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Suficiente, Sadán. Con esto nos va bien. ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Vamos, Sadán! ¡Última prueba, Sadán! ¡La última, Sadán! ¡Vamos! Demuestra que podrías llegar a la final de la fortaleza. El único que la ha conseguido, Sadán. ¡Vamos! Vamos. Vamos, vamos. Hay que animar a Sadán. Es su último tramo. ¡Vamos! El último tramo de Sadán. Bien, 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 bien. Último tramo, Sadán. Estás ahí. Es lo último, Sadán, ya. Lo último. No estás cansado, Sadán. ¡Ahí vas, Sadán! No estás cansado, Sadán. ¡Vamos! Ahí estás. Ya en la mitad del muro. Bien, bien. Está casi por concluir su prueba. ¡Qué grande eres, Sadán! ¡Llegamos arriba, Sadán! ¡Llegamos arriba, Sadán! ¡Un gran aplauso para Sadán! ¡La nada le llega al tiempo! ¡Llegamos a todos! ¡Llegamos! ¿Cómo que no se puede? ¡Está aquí! ¡No aquí, aquí! Creo en mí hasta el final. Voy a ganar. Creo mucho en Álvaro y creo mucho en un montón que lo van a lograr también. Nos vamos nada unos segundos a comerciales y regresamos. Quedan más conquistadores aquí en la fortaleza el reto sagrado. ¡Vamos! ¡Adiós, Álvaro! ¡Y se agredó! Estamos de vuelta aquí en la fortaleza y es turno de una mujer muy fuerte. Esperemos que ella sí logre terminar el recorrido. Tu prueba, Raquel, comienza en 3, 2, 1... ¡A conquistar! ¡Vamos, Raquel! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien, Raquel! Vamos a ver si lo logra ese tubo que se le hace muy difícil a Raquel. ¡Ay, Raquel! Raquel, está intentándolo. ¡Bien, Raquel! ¡Vamos! ¡Vamos, Raquel! ¡Como sea! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Raquel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya lo tienes casi! ¡Ya casi lo tienes! ¡Tenemos ahí el trapecio al ladito! ¡Cuidado, Raquel! ¡Lo tienes ya en tu mente, Raquel! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, Raquel! ¡Bien, Raquel! ¡Bien, bien, bien! ¡Cuidado, no te sueltes! ¡Bien, Raquel! ¡Grande, grande! ¡Bien, la expedición azul de momento va bien! ¡Sadan, perfecto! Raquel pasó la primera mujer que la ha hecho. ¡Va! ¡Va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Puedes utilizar los pies, las manos, como quieras! ¡Ahí va! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! Raquel, ¿estás bien? Raquel, asegúrate. ¿Te ha dado un golpe? Tranquila, Raquel, asegúrate. ¡Ay, chicas! Por favor, Raquel, nada más confírmanos que puedes continuar con tu prueba, que no estás mareada. Lo más importante para nosotros es tu seguridad. Está bien, muy bien. Continúa con tu prueba, Raquel. Cuidado, por favor, tienes ahí el hierro. ¿Tienes el hierro? No sé si se va a marear. Quizá desde ahí te puedas impulsar hasta el otro. No sé si se va a marear con los pies moderna ahí. Aprovecha ese balance. Aprovecha ese balance. ¡Ahí estás, Raquel! Vamos, Raquel. Aprovecha ahí, como te decías, Adam. Demuestra tu fortaleza. El tiempo sigue corriendo, Raquel. Aprovecha ese impulso, ese balance. Ahí, a ver si llegas. Ahí, ahí, eso, eso. Ahí. ¡Ey! Poco a poco. ¡Ahí es! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Buen la mano! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí tienes ya de todo, Raquel! Tiene un asiento. ¡Qué grande, Raquel! ¡Qué grande eres! ¡Claro, Raquel! ¡Qué grande, Raquel! ¡Qué grande, Raquel! ¡Bien! ¡Bien, Raquel! De manera muy inteligente. ¡Vaya, Raquelita! ¡Qué bien, Raquel! Tranquila, tranquila, tranquila. Vas muy bien. Vas muy bien, Raquel. ¡A Raquel ya lo sabe! ¡Bien, Raquel! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahora sí, Raquel! Ahí está intentando llegar al final de la prueba de los estantes. Tomas, a ver si podemos tomar esa cuerda. Raquel, date prisa, tu tiempo está corriendo. Si puedes, la de atrás, la que puedas. ¡Vale! Raquel, bien, Raquel. ¡Una! ¡Ahí! ¡Una! ¡Ahora ya! ¡Una! ¡No, no suelta, Raquel! ¡Ay, ay, ay! Tiene desesperados al resto de los conquistadores, Raquel. ¡Una y agarra la puerta! No escucha consejos. ¡Ahí! Se pone a girar. ¡Venga! ¡Ahí la va! ¡Aguanta! ¡No te callas! ¡Esa! ¡Esa! ¡Ahí está! ¡Ya en la tercera, por fin! Yo creo que para estas alturas ya está cansadísima de los brazos, pero no se rinde. ¡Ay, equipo azul! ¡Vamos, no te rindas! ¡Vamos, vamos, vamos! Está intentando encontrar el balance ella sola, el impulso, pero va a ser muy difícil. No la sueltes, no la sueltes. Ahí tiene nuevamente la cuerda. ¡No la sueltes! ¡No la sueltes la mano y párate con la otra en la cuerda! ¡Ya cállate! ¡Ay, está muy rico! ¡Va, va, va! ¡Rachel le pide a Zaban que se calle! ¡Vas muy bien! ¡Vamos, cállate! ¡Vamos, Raquel! ¡Bien, bien, bien! ¡Tranquila! ¡Muy bien, Raquel! ¡Está descansando los brazos, el antebrazo, las manos! ¡Todo duele y todo arde, Raquel! ¡Ya tienes el agua! ¡Pero el tiempo sigue corriendo! ¡Tienes que darte prisa! ¡Ponte de pie ahora! Yo creo que tienes que ser de prisa. Si no eres parado... ¡Ahí está! ¡En la mano! ¡Ahí! ¡Raquel, tranquila, tranquila! ¡Ahí está, Raquel! ¡Tranquila, a la siguiente, a la siguiente! ¡A la siguiente lo tienes, eh! ¡Eso! ¡Ah! ¡A la siguiente, Raquel! ¡Vamos, Raquel! ¡Ya estás ahí! ¡Bien, Raquel! ¡Bien, bien! ¡Muy bien, Raquel! ¡Grande, Raquel! ¡Tranquila! ¡Qué bueno! Y a mí me late que aquí las mujeres pegan más fuerte que los hombres. ¡Vamos, Raquel! Necesitamos que comiences a pegar. ¡Vamos! Tranquila. Este es tu fuerte. ¡Uno! ¡Diez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vamos, vamos! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Seis! ¡Vamos, Raquel! ¡Siete! ¡Vamos! ¡Ocho! ¡Grande, Raquel! ¡Nueve! ¡Termina esta, Raquel! ¡Ya, hasta ahí! ¡Está muy bien! ¡Corre, corre, corre! ¡Arriba! ¡Arriba, Raquel! ¡Arriba, Raquel! ¡Qué bueno, Raquel! ¡La única que lo ha conseguido! ¡La única que lo ha conseguido! ¡La única mujer! ¡Tú eres una gran conquistadora, Raquel! ¡Qué ha logrado llegar hasta acá! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Que muestra a todo el mundo que te está viendo lo que eres! ¡Que te paren por la calle de Adelaide! ¡Se lo ve muy, muy, muy cansada! ¡Claro! ¡Pero no se da por vencida! ¡Vamos, Becker! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos muy bien! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Bien! ¡Cuidado, tranquila, tranquila! ¡Arriba con la rueda! ¡Se me perdió Raquel! ¡¿Dónde está, chicos?! ¡Va bien o va mal?! ¡Conquistadores, ayúdenme! ¡Vamos, vamos! ¡Animando, Raquel! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, Raquel! ¡Estás a punto de llegar a las escaleras! ¡Vamos! ¡Anima, Isadana, tú, compañera! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Nos subimos la otra! ¿Cómo que no? ¡Esta pesa mucho, de verdad, Raquel! ¡Raquel dice que quiere subir la grande! ¡Raquel, desde que inició la prueba, dice que ella quiere subir esta! ¡Por seguridad, Raquel, tienes que subir la otra! ¡Por seguridad, tienes que cambiarla, Raquel! ¡Raquel, Raquel, tienes que cambiar por seguridad! ¡Raquel! ¡Quítala! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Y la otra! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está muy bien! De verdad, valoramos todo tu esfuerzo, pero por seguridad tenemos que hacerlo así. ¡Vamos! ¡Tranquila! ¡Está más pesada esta! ¡Más chiquita es lo que tiene, Raquel! ¡Esa otra es igual! ¡Vamos! ¡Más chica! ¡Vamos! ¡Vasa! ¡Tranquila! ¡Cuidado! ¡Despacio! ¡Usa todo tu cuerpo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Tranquila! ¡Ya lo tienes! ¡Dale dirección, Raquel! ¡Dale dirección! ¡No te vayas a las orillas, Raquel! ¡Cuidado que te está yendo para un lado! ¡Ya lo tienes, Raquel! ¡Necesitamos que centres esa llanta, Raquel! ¡Vamos! ¡Bien, Raquel! ¡Está casi arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Papá, Raquel! ¡Va de la cabeza! ¡Bien, bien, bien! ¡Cuidado! ¡Ya nos queda nada! ¡Estamos en el último ya! ¡Bien, un aplauso, Raquel! ¡Bien! ¡La dejamos! ¡Vamos! ¡Ahí está, Raquel, llegando! ¡Vamos, Raquel! ¡Vamos, vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos, Raquel! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ya, Raquel! ¡Va! ¡Al muro! ¡Venga, al muro! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, queremos ver cómo terminas esta prueba, Raquel! ¡De verdad, un monumento que es la fortaleza para Raquel! ¡Vamos! ¡Te falta el muro! ¡Los respetos de Pontón! ¡Veamos si lo logra! ¡Si logra completar su prueba, Raquel! ¡Tranquila, Raquel! ¡Tranquila! ¡El tiempo está muy apretado, Raquel! ¡Tranquila! ¡Vamos, Raquel! ¡Tranquila, Raquel! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya estás casi en la mitad! ¡Ay, ay, ay, Raquel! ¡Vamos! ¡Se falta muy, muy poco! ¡Ya estás cerca! ¡Cerca, Raquel, cerca! ¡Vamos! ¡Ya pasaste la parte más complicada, Raquel! ¡Esto es lo último! ¡Dos metros te quedan! ¡Dos metros! ¡Oye, una gran ovación a Raquel! ¡Vamos! ¡Vamos, Raquel! ¡La primera mujer que lo va a conseguir este supercircuito! ¡Toca bien! ¡Bien! ¡Bien, Salada, ahí! ¡Está súper difícil! ¡Ay, mis bracitos! ¡Sí se puede, sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Mis brazos! ¡Me duele! ¡La segunda! ¡De las cuerdas! ¡Está súper difícil! ¡Maki, estoy segura que Maki va a poder! ¡Hácelo! ¡Nos vamos con la siguiente conquistadora de la expedición de color azul! ¡Vamos a ver si lo hace igual de bien! ¡Es Landy! ¡Landy, posición! ¡Vamos, Landy! ¡A tu posición! ¡Acabas de ver el ejemplo de cómo se tiene que hacer esta prueba, Landy! ¡Espero que hayas tomado nota! ¡Porque eres la que sigue! ¡Esperemos que al menos nos haga sentir orgullosos de ti, Landy! ¿Estás lista? ¡La veo yo ya con cara de miedo desde ahorita! Digo, yo tendría miedo, pero tu prueba comienza, Landy, en 3, 2, 1... ¡A tu que estás! ¡Vamos, Landy! ¡Vamos, Landy! ¡Landy nunca ha podido cruzar los aros! ¡Esperemos que esta vez al menos! ¡Vamos, Landy! ¡Suéltate! ¡Landy, última vez que puedes pisar aquí! ¿Te quedó claro? La próxima tienes que ir al agua. ¡Vamos! ¿No puedes volver a pisar aquí? ¡Cambia el aro! ¡Cambia la mano! ¡Landy, al agua! ¡Vamos, Landy! ¡Al agua, Landy, al agua! ¡Gracias! ¡Ahora subes y otra vez! ¡Eso! Es lo que menos buscamos en la fortaleza. ¡Quieres que intentarlo, Landy! ¡Intentarlo! ¡Un aro! ¡Ay, bueno! ¿Qué tienes, Landy? ¿Quieres que hablemos a la ambulancia? ¡La uña! ¡Landy, dinos! ¿Puedes continuar? A todos les hemos dicho que lo más importante es su seguridad. ¿Está bien? Alexa... Alexa casi se rompe la... Algo que le ardió en su dedito. Alexa casi se rompe la nariz. Ah, se picó y se sacó sangre. Alexa casi se rompe la nariz. Raquel, el ojo. Y ahora un poquito ahí el dedito y ya no. ¡No! ¡Vamos! ¡Ya tenemos dos! ¡Vamos al tercero! ¡Ahí puedes! ¡Ahí está bien, Landy! ¡Vamos! ¡Ve al tercero, Landy! ¡Vamos! Al agua, segunda ocasión en el estanque. Tienes que intentarlo, Landy. ¡Vamos, Landy! ¡Vamos, Landy! No puedes volver a pisar. ¡No puedes pisar, Landy! Ya, al agua, al agua. Gracias. Cruza el estanque y pasa a la segunda prueba. Que me imagino que va a ser parecida a la primera, porque viéndolo... No, peor que la primera. Al menos aquí se agarraba de un aro. A Landy lo único que le preocupa es su pelito, enseñar su top corto. Pero ya nos dimos cuenta que aquí en la fortaleza eso no funciona, Landy. Necesitas tener aptitudes. ¿Para qué les quitas brea a tus demás compañeros que realmente la necesitan? ¡Tres, dos, Landy, vas! ¡Vamos, Landy! ¡Ay, Landy! Puedes utilizar los pies como Alexa. Puedes utilizar todo, Landy, todo. Todo lo que tú quieras puedes utilizar para lograr subir. Todo, pero llorar no sirve de nada llorar aquí. No, es que ella cree que llorar es su fuerte. Pero llorar en la fortaleza no sirve de nada. Gritar menos, ¿eh, Landy? Bien. Cruza el estanque y continúa tu prueba. La prueba tú continúa, Landy. Continúa con tu prueba. Demuéstranos cuáles sí son tus pruebas porque tú dices, estas no son mis pruebas. Vamos a ver cuáles sí son. Todo el mundo te salvó y te hizo llegar hasta acá. No sé si realmente fue un castigo. Hacer llegar a Landy hasta acá. No, aquí no hay. Ahí va. Vamos a poner el mazo. Corriendo como una velocista. Y ahí va. Ahí va, Landy. Tienes que hacer diez. Uno. Veinte. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bien, Landy. La rabia. Suéltala aquí toda la rabia. Siete. Suelta toda la rabia de antes. Ocho. Vamos, suéltala. Nueve. Vamos, sigue. Siete. Sigue. Once. Vamos. Doce. Vamos. Tres. Tres. Ahí, ahí, ahí. Catorce. Quince. Ahí, Landy. Puedes cambiar de brazo si te cansas. Tranquila. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Bien, Landy. Ahí está, Landy. Y aquí viene su llanta. Vamos, Landy. Vamos. Puedes pararla y hacerla rodar. Está cargada de rabia, Landy. Está cargada de rabia y de gritos. No, y como de actuación, ¿no? Fingida. Fingida. Vamos. Esto nada más es para demostrarte, Landy, que no es lo mismo ir dentro de la llanta. Vamos, vamos, Landy. Vamos a llevarla. Vamos a ver qué tan buena conductora eres. Vamos. ¿Qué tanta dirección le das, Landy? Bien, 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 bien. Ay, Landy. Ahí. Ahí viene a diez por hora como si el tiempo... Vamos, esto es fácil, Landy. Esto es fácil. ...que perdió los estanques... Cuidado, cuidado ahí. ...no contara. Y ahí llegamos, Landy. Date prisa, Landy. Vamos a pasar el pasillito este. Vamos. Vamos. Aquí viene... Va. ...con toda su rabia, Landy. Venga, 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 venga. Bien, cuidado. Y tenemos que ir por la pequeña. Que qué bárbara, Landy. Ahí, por la pequeña. Hay que subirla. Vamos. 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 Ay, 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 Landy. Y vete preparando mentalmente para esa hermosa pared de escalada. ¡Ah, no, no! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! Landy, terminó la prueba. Terminó tu prueba, Landy. Gracias, Landy, por todo tu esfuerzo. No lo conseguiste. No lo conseguiste, Landy. No lo conseguiste, Landy, por todo tu esfuerzo. Vamos. 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 Pero nos vamos con el siguiente conquistador, que en este caso es Pontón. Pontón a posición. Vamos, Pontón, a tu posición. Te estamos esperando. Tu prueba va a comenzar en tres, dos, uno. Hazlo, aquí está. Vamos, Pontón. Ahí va, Pontón. Que es muy hábil, presumido, pero hábil. Cuidado, Pontón. Cuidado, Pontón. Ay, 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 ay. No importa qué tan experto seas, si te desconcentras, lo vas a arruinar, Pontón. Bien, bien. Está a punto de llegar al trapecio. Vamos a ver si lo logra. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Bien, bien, bien. Vamos, Pontón. Ahora viene la parte complicada, el segundo estanque. Vamos. Ese estanque, ¿cómo les ha sacado canas verdes? Bien, cuidado ahí con los hierros, Pontón. Cuidado con la cabeza, chicos. Cuidado, eh, cuidado. Ay, ay, Pontón. ¿Quieres probar el agua? Ahí lo va a intentar, pero yo no veo que se mueva esa cuerda. ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Ya salió tu mayor corrista, Pontón! ¡Ya llegó Igor! ¡Vamos, Buena, Buena! Ahora ya lo... ¡Vamos, Buena, Buena! ¡Vamos, Buena, Buena! ¡Cállate con la oreja! ¡Cállate con la oreja, Buena! Vamos, ya, Pontón, busca. No, Pontón, este gorrito no te va a servir para nada. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. Eso es lo que puedo hacer. Yo puedo empiar del trasero, como puedas. ¡Vamos, Pontón! ¡Vamos, Pontón! ¡Cállate con el cerro, vamos! Tienes que lograr balancearte o caer al agua y comenzar de nuevo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vamos. ¿Cómo vas a hacer que esa cuerda se mueva, Pontón? ¡Cóplala! ¡Cóplala! ¡Vá, Pontón! ¡Ahí está, Pontón! ¡Lo estás logrando! ¡Bien! ¡Gracias! Cuidá el hierro, Pontón. Se tardó una eternidad, pero creo que está logrando pasar al segundo. ¡Bien, Pontón! ¡Eres fuerte, Pontón! ¡Vamos! ¡Ahí, Pontón! ¡Ya la tiene! ¡Bien! ¡Está sufriendo, Pontón! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Está sufriendo! ¿Ustedes creen que va a concluir la prueba? Pues todos dicen que sí. Estoy perdiendo mis esperanzas. En este conquistador. ¡Bien, bien, bien, Pontón! ¡Vamos, Pontón! ¡Hay que aguantar! ¡Vamos, Pontón! ¡Viva! ¡Respira y ponte fuerte! ¡Para qué viviste para acá! ¡Ponte fuerte! ¡Vamos! ¡Respira! ¡Pontón! ¡El tiempo está corriendo! ¡Tienes que concluir la parte de tu prueba! ¡Tienes que darte prisa, Pontón! ¡Bien, Pontón! ¡Ahí está! ¡Bien, Pontón! ¡Vamos! ¡Venga, Pontón! ¡Hay que hacerlo por tu hija! ¡Vamos! ¡Aquí está esperándote! ¡Vamos! ¡Bien, Pontón! ¡Le dolió! ¡Queremos rabia, Pontón! ¡Toda tu rabia! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Bien! ¡Seis! ¡Bien! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Vamos! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Vamos! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Dale fuerte! ¡Suelta la rabia! ¡Diez y seis! ¡Diez y seis! ¡Vamos! ¡Diez y ocho! ¡Está dando casi como Landy! ¡Diez y nueve! ¡Vámonos! ¡Ay, Pontón! ¡Le pegaste muy chafa! ¡Le pegó! ¡Creo que más fuerte Landy! ¡Casi! ¡Bien, Pontón! ¡Esto lo has hecho muchas veces! ¡La rueda se te da bien, Pontón! ¡Hay que recuperar el tiempo! ¡Date prisa, Pontón! ¡Vamos a recuperar ese tiempo! ¡Tienes oportunidad de ganar algunos segundos en esta parte! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Pontón! ¡Vamos, Pontón! ¡Estás perdiendo tiempo! ¡Necesitas apresurarte! ¡Bien, bien, bien, Pontón! ¡Cuidado! ¡Hay que subirla! ¡Arriba, Pontón! ¡Cuidado! ¡Cuidado que se te va a ir para los lados! ¡Bien! ¡Ay, se le cae! ¡Bien, Pontón! ¡Se le cae la llanta! ¡Si se te cae, Pontón, vuelves a empezar! ¡Bien! ¡Ay! ¡Con la cabeza! ¡Con todo lo que puede! ¡Todo, Pontón! ¡Con todo subimos! ¡Subimos con todo, Pontón! ¡Muestra! ¡Ya casi estamos! ¡El último! ¡El último! ¡Cuidado ahí! ¡El tiempo sigue corriendo, Pontón! ¡Necesitamos esos burpees muy rápidos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Vamos! ¡Tu prueba terminó! ¡Gracias, Pontón! Terminó tu tiempo y nos vamos unos segundos a comerciales. Esto es La Fortaleza, el reto sagrado. ¡La rabia! ¡Llegó a hacer los 20 burpees muriéndome! ¡Lo último que estoy esperando es que me digan, se acabó el tiempo! Puedo hacer la pared. Así se me cae un brazo. Con el otro lo hago. Al final esta prueba es para eso, para ver quién va a aguantar el final. Entonces sí puedo aguantar el final. Estamos de regreso en la fortaleza y continuamos con la expedición de color verde. Ahora es el turno de Meire. Esperemos que tengamos otra chica logrando esta prueba. Comienzas en 3, 2, 1, a conquistar. Vamos, Meire. Vamos. Vamos a ver. Si esta güerita logra llegar del otro lado. Me sorprendería demasiado porque Meire ha sido terriblemente mala. ¡Ay! Tienes que ir hacia adelante, Meire. Hacia adelante. No puedes volver a pisar este colchón. Si te quiere volver a regresar, mejor tírate al agua porque si no voy a tener que hacer yo un pequeño empujoncito. y tirarte directamente al estanque. ¡Bien, Meire! ¡Bien, Meire! ¡No lo dudes! ¡Ahí está, Meire! ¡Le duele su mano! Meire dice que tiene lastimado un dedo. Ya, sostente y después sube los pies, Meire. Vamos, Meire, tienes que... Buscamos fortaleza, Meire. Tienes que conseguirlo, Meire. Demuestra que... No veas para abajo, Meire. Vamos, Brasil. Meire está lista para caer al agua. Sí, sí. Al agua. Vamos, Meire, tienes que volver a intentarlo. Tienes que demostrarnos que puedes. Ya tenías la mano en el otro. ¿Por qué te soltaste? No te sueltes del tubo, Meire. Vamos, Meire. Vamos, Meire. Vamos, Meire. Hasta el tubo. Ya no puedes regresar, Meire. Hasta el tubo solamente llegó Raquel y... O avanza o te vas al agua. No, ya. Meire te va al agua. Avanza el segundo estanque, por favor, Meire. A ver si sigues haciéndolo igual de mal. Igual de terrible. Vamos a la siguiente, Meire. Vamos, Meire, lo puedes conseguir. Ayer demostraste a todos que pudiste con el muro. La pared es... Vamos. Tienes que intentarlo, Meire. Queremos ver tu esfuerzo aquí en la fortaleza. Puedes utilizar los pies como lo hizo Alexa. Sécate bien las manos, Meire. Arriba, Meire. Ya está gritando. Arriba, Meire. Vamos. Tampas que se caen y ya están igualitas. Hombre, lo bueno que tiene Meire es que no pierde la actitud nunca. Jamás. La sonrisa la tiene perpetua, no se la quita nunca. Meire, continúa. Meire, continúa. Vamos. Vamos, Meire. No, que ya no entiendo para qué la dejamos continuar. Meire ya se dio por vencida. Vamos a ver si al menos le atina a la llanta. Si tiene la fuerza para sostener el mazo. Vamos, Meire. Venga. Al mazo. Al mazo, Meire. Ahí va, Meire. Meire viene diciendo, ella ya perdió, pero está feliz. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Puedes cambiar de brazo si quieres. Seis, siete, ocho. Ahí suelta la rabia. Nueve. Vamos, sigue. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20. Vamos, Meire. Ahora la llanta. También te tocó ir adentro, Meire. Arriba la llanta. Ahora te vas a acordar de John. Cuando te llevó, te volteó, te caíste. Ve recordando todo lo que viviste, Meire, porque no sé cuánto tiempo te queda en la cuerpareza. Vamos, Meire. Vas bien. Vamos con la llanta. Tú puedes. Vamos, va. Meire. Meire, tu tiempo está corriendo. ¿Podrías apresurarte si ya no acabaste ninguna de las pruebas anteriores? Cuidado, Meire. Vamos. Bien. Bien, Meire. Va, 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 va. Ya tenemos ahí la escalera. A nada. Pontón, apoya a tu compañera, por favor. Deja de pensar solo en ti. Y en tu berrinche. No puede ser más pesada esta. Vamos. Ahí va, Meire. Vamos a ver si logra subir esta llanta. Arriba. Una. Aunque ustedes la vean pequeña en casa, esta es una llanta pesadísima. Es muy pesada esta llanta. Pesadísima. Vamos, vamos, vamos por la mitad de la escalera, Meire. Arriba, arriba. Tú puedes. Bien, bien. Qué poquito nos queda. Vamos, vamos, vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos. Sube, Meire, sube. Sube tú. Vete subiéndola tú. Vamos, Meire. Sube. Vamos. Vamos, Meire. Meire, nos queda nada. Uno nos queda. Es el más fácil. Venga. Unilla. Brasil está perdiendo su fuerza. Bien, bien. Y está perdiendo su lugar en la fortaleza. Bien. Cuidado. Cinco. Por favor, cinco pulps. Vamos. Uno. Arriba, baja bien, ¿eh? Dos. Vamos, vamos. Baja. Tres, cuidado. Cuidado. Baja bien. Cuatro. Cinco. Cinco. Ahí está, Meire. Es suficiente. Cinco es suficiente. Vamos. Vamos. Vamos, Meire. Cuidado al bajar. Está mojada. Vamos, Meire. Cuidado al bajar. Está mojada. Vamos, Meire. Vamos. Ya no puede. Va. Ya no tiene fuerza. Sí puedes, Meire. Brasil se está quedando en el camino. Vamos a ver si logra llegar hasta arriba. Aló por tu familia, por tu mamá, por tu mamá. Sobre todo las piernas. Haz fuerza con las piernas a subir. Meire. Bien, Meire. Bien, Meire. Bien, piénsalo bien. Vamos, Meire. Ya llegas. El tiempo está por concluir, Meire. Ahí. Ya estás, Meire. Vamos. Vamos, Meire. Está cerca. Gana. Dos. Vamos de nuevo. Meire, vamos. Vamos. Eliminada, Meire. Meire, baja. Tu tiempo ha terminado. Tiempo, Meire. Quedaste a nada de concluir la prueba, pero no lo lograste. Gracias. Vamos. No, por uno no pude subirme, no tuve fuerza en el brazo. Y tengo este dedo lastimado. Estoy feliz porque pude escalar, por lo menos un poquito, porque no salía de principio. Todo el tiempo que iba a escalar no salía de principio y hoy llegué, por lo menos faltaba un pedacito para agarrar. Y completar la prueba. Si no tuviera hecho el esfuerzo que hice ayer en la pared de madera, creo que hoy podría. Pero ya estaba ya con dolor desde ayer en el brazo y la mano. Tengo lastimado. Tengo lastimado aquí. Sí, un poco. Sí, tengo miedo. Pero no quiso pensar en eso, en el miedo y intenté hasta lo que pude. Vamos con el siguiente conquistador, que es Álvaro. Ya está preparado. Toda la confianza en él. Álvaro, por favor. Ya está llegando Álvaro hasta acá. Se está poniendo listo. Y vamos a ver a uno de los conquistadores más fuertes. Su prueba comienza en tres, dos, uno. ¡A conquistar! Ahí va, Álvaro. Después de unas semanas ha perdido mucha fuerza. Ha perdido, yo creo que, la concentración por el cansancio. Y ha venido teniendo un desempeño muy regular. Bien, Álvaro. Vamos a ver si lo hace igual de fácil que en otras ocasiones. Bien, Álvaro. Vamos. Ahí está llegando a la primer tabla. Cuidado la cabeza con los hierros. Ahí, cuidado el tubo. Bien, ya estás, Álvaro. Cuidado. Llega, llega, llegas, Álvaro. Bien, Álvaro. Ahí está llegando a la segunda tabla. ¡Ay! ¡Ay! ¿Será que Álvaro va a probar el agua antes de llegar a la llanta? ¡Ay! Yo creo que sí. A mí me encantaría ver a Álvaro en el agua. Bien, Álvaro. Con muchas más complicaciones, está llegando al trapecio. Bien, Álvaro. Vamos. Una vez que llega ahí, él no tiene mayor problema. Grande, grande. Así, como que nada. Soberbio, soberbio. Como que no cuesta la cosa. La soberbia andando. A mí rápido de tiempo. Y Miguel, mientras tanto, como siempre, observando todas las estrategias de sus compañeros para ver cuál compra. Uno, dos, tres, cuatro, porque aquí no hay originalidad. Cinco, seis, siete, ocho. Vamos, Álvaro, bien. Nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. ¡Hola, hombre! Nos regalamos. Vamos con fuerza. Yo, Álvaro, lo veo ya hasta soberbio. Está dejado de sin... Gran conquistador. Bien, Álvaro, bien, bien, bien. Vas mucho mejor que esa, Adán. Mucho mejor de tiempo. Vas, vas, vas. Vamos. Necesitamos velocidad, Álvaro. Velocidad. El tiempo sigue corriendo. Vamos. Vamos, vamos, Álvaro. Vamos. Vamos, Karen, hay que subirla. Ahí va a subir la llanta. Endereza bien. Vamos a ver su técnica. Bien. Yo, como Miguel, aquí nada más observando. Álvaro lo hace todo como fácil, como que no cuesta nada. A lo mejor en sus casas están pensando que es fácil porque Álvaro lo hace así. ¡Vamos, Álvaro! Para nada. Bien, Álvaro, cuidado. Vamos. Una. Vamos. Uno. Dos. Vamos. Bien, Álvaro. Tres. Tres. Vamos, vamos, vamos. Bien. Cuatro. Qué grande. Cinco. Cinco. Vamos, Álvaro. Seis. Vamos. Siete. Vamos. Ocho. Vamos, Álvaro. ¡Sigre! Nueve. Vamos, otra. Álvaro. Diez. Vamos al muro. Vamos al muro, Álvaro. Ya. Genial. Ahí va, Álvaro, el muro. El muro no es su fuerte. Hay que recordarlo. Alguna vez se quedó ahí colgando como piñata. Pero... Donde Álvaro no logre completar el muro. Es una gran... Digo, ya nada más para ser original. Que no termine la prueba. Es una gran expedición, Natalia, porque Pontón casi llega al muro, pero lo ha hecho muy bien. Meire lo ha intentado y ha llegado casi hasta el final. Y ahí estamos viendo a Álvaro. O sea, de momento la expedición lo está haciendo muy bien. Y puede que Álvaro, pues, sea el más rápido. De momento está en el muro. A ver qué tal se le da. Vamos, vamos. Bien, ya lo tienes, Álvaro. Ahí lo tienes. Vamos, ya está. Casi está llegando al camino, pero ahí por donde Meire se cayó. ¿Ven? ¡Tiempo! ¡Grande! Me siento como si hubiera ganado esta prueba. Así de bien. A aquel que se le haya ocurrido, la verdad, tengo un ligero odio. Pero bueno, es lo que se requiere para ser el mejor en la fortaleza y para ver quién llega a la final. Así que hay que tomar todo. Grande Álvaro, nos quedan dos expediciones. Una expedición, dos conquistadores. Lo vemos en nada en segundos después de Comerciales. Y regresamos aquí, donde si no, en la fortaleza El Reto Sagrado. Y ya estamos de vuelta en la fortaleza. Ahora es turno de la expedición verde. Maki está lista y comienza su prueba en tres, dos, uno. ¡A conquistar! ¡Vamos, Maki! ¡Vamos, Maki! Vamos a ver de qué está hecha Maki. Es muy buena con las pruebas que son por el aire, de escalar, de pasar aros. ¡Venga, Maki! ¡Venga, Maki! Pero de pronto le falta un poquitín de concentración a Maki. ¡Bien, Maki! ¡Bien, Maki! ¡Bien! ¡Rápido! Ha pasado la primer parte y ahora va al pasamanos imposible. ¡Vamos! La verdad que Maki se mueve como pez en el agua en esto, ¿eh? Como... Vamos a ver si tiene la condición física para continuar con todo el recorrido. Bien, Maki, arriba, 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 Maki, arriba. ¡Ay, bien, bien! Bien, muy bien, claro que sí. Cuidado con los tubos ahí, por favor. ¡Qué bueno, Maki! ¡Qué fuerza, Maki! ¡Una máquina, Maki! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí, desde ahí te observa, Miguel. Te observando cada uno de tus movimientos. Cuidado, por favor, el tubo ese. Hay que tener mucho cuidado, Maki. Ahí lo tienes. Se siente muy cómoda. Maki, les dice a todos, cállense. Maki, vamos, te están animando. Venga, ya sabemos. No me sirve de nada lo que me dicen. Que desde fuera se ve más fácil, pero... Bien, Maki. Ahí. Ella está concentradísima. ¡Ay, Maki! ¿Será que va a probar el agua antes de llegar al otro lado? Eso es, Maki. Eso es. Todavía no está a salvo. ¡Ay, Maki! ¡Cayó el agua! Les digo, le falta concentración. Tienes que regresar, Maki. Tienes que regresar y comenzar la prueba nuevamente. Tienes que regresar. ¡Ay, Maki! Bien, Maki, bien. ¡Vamos, vamos! Lo va a intentar una segunda vez, pero el tiempo sigue corriendo, Maki. Te lo recuerdo. Si no crees que puedes o estás lastimada, mejor dejarla. Aunque ella es fuerte, ella es una máquina. Va a volver. Bien, Maki. Bien, Maki, ya casi. Va, tranquila, tranquila. Ahí lo tienes. Primera cuerda. El tiempo sigue corriendo, Maki. Bien. Bien, Maki. El tiempo se te termina casi, Maki. Tienes que darte prisa. Va. Maki, piénsalo bien si no queremos que te lastimes. ¿Quieres seguir intentándolo? En la fortaleza necesitamos fuerza física y mental. Maki, vuelve. Maki, no, yo no creo que lo vaya a lograr. Se ve bastante débil. Está sufriendo demasiado. Y se ve muy cansada. Muy, muy, muy cansada. Va a ser una pena que la única mujer que logró completar esta prueba fue Raquel. Qué pena. Pero así es la fortaleza. Solamente es para los más fuertes. Maki, si no puedes... Y Maki está demostrando que no lo es. Maki, si te duele la espalda... Sí, Maki. Estás lastimada mejor. Abandona. Maki, queda programas, queda fortaleza. No te lastimes, lánzate al agua. No, Maki. Maki, ya, lánzate al agua, por favor. El tiempo sigue corriendo. Cae al agua, cruza el estanque, continúa con tu prueba. Cuidado, 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 Maki, cuidado. Ahí lo tienes, Maki, casi... No, no. No, no. Maki, lánzate. Maki va a caer al agua. Perfecto, Maki. Puedes avanzar, Maki. Puedes avanzar y pasar a la llanta con el mazo. Ay, Maki. No que lo tuyo era el aire. Venga, Maki, tranquila. Yo creo que Maki ya ni con amuleto se salva. Vamos. Pobre Maki. Venga, Maki. Ahí va, Maki. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos, vamos. Cinco. Bien, Maki. Seis. Siete. Buena. Ocho. Aquí es donde sacas la rabia, Maki. Nueve. Diez. Vamos. Once. Doce. Trece. Va. Catorce. Buena. Quince. Dieziseis. Diecisiete. Va. Dieciocho. Diecinueve. Una, Luzcará. Vaya, venga. Fuera. Concluyó una prueba. Ahora va a llevar la llanta. Uy, no va a poder ni poner de pie. No. Ay, Maki. Maki, la espalda es lo importante. Le duele la espalda. Se está quejando mucho de la espalda. Sabemos que tuvo que abandonar algunos programas por la espalda de la lesión. Maki, la salud es lo más importante hasta que tú puedas. Si no, no. No pasa nada. Lo has hecho muy bien. Has conseguido la primera fase sin ningún problema. Ponle velocidad, Maki. Vamos, vamos, vamos. Necesitamos que te apresures. Maki, no hace collante de fuerza. El tiempo sigue corriendo. El tiempo es lo más importante en esta prueba. Tienes que concluirla en un buen tiempo. Vamos, Maki. Date prisa, Maki. Cuidado. Tranquila, tranquila, tranquila. Venga, venga, venga. Cuidado aquí. Cuidado aquí, Maki. Vamos. Ya llegamos. Va. Venga, venga. Hay que animar a Maki. Hay que animar a Maki. Vamos. Vamos, vamos, Maki. Vamos, vamos. Grande, grande, Maki. Maki. Maki, Maki, Maki. Maki, vale. Por tu seguridad. No, no, no. Maki, hasta aquí. Hasta aquí. Gracias, Maki. Por tu seguridad, Maki. Muchas gracias. Maki, de verdad, vemos todos el esfuerzo que haces. Tienes ahí esa lesión. Gracias, Maki. Y tenemos a nuestros... Así es la fortaleza, Antonio. ¿Perdón? Así es la fortaleza. Eres mala. Natalia, cada día te mejoras. No, no. Solo estoy diciendo que hay que ser muy fuerte. Miguel. Siguiente, Miguel. Luego, luego abrazas a tu novia. Gracias, Maki. Gracias, Maki. Aquí viene Miguel. Vamos, Miguel. Vamos, ¿eh? Demuéstrala a tu novia que lo puede hacer. Grande. Suerte, Miguel. Vamos a ver... ...si él sí lo logra y si recibió un buen entrenamiento de su novia. Vamos. Su prueba comienza en tres, dos, uno. ¡A conquistar! Ya que no lo hacen ahí, a la fuerza aquí, animen aquí. Vamos. Ahí va, Miguel. Bien, Miguel. Solamente quedan dos conquistadores en la expedición verde. Maki no logró concluir su prueba. Y ahora va Miguel. Ahí va, Miguel. Bien, empujas con el pie si quieres, el trapecio, Miguel. Cuidado, cuidado ahí esas posiciones. Esas cosas raras que hacen de posiciones. Ahí, ahí. Vale, fuera. Tenemos uno. Va por el siguiente, Miguel. Confianza. Demuestra que tus músculos sirven para algo, Miguel. Bien, bien, bien. Que no son músculos nada más bonitos. Bien, Miguel, bien. Ya está, ya está. Ahora pasamos al otro. Cuidado con el hierro ahí, el tubo. De ahí ya no pudo pasar con la morada. Bien, Miguel. Vamos a ver si Miguel sí lo logra. Pura suerte la que tiene este conquistador. Ay, se me hace que le está robando energía a Maki. Bien, 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 bien. Vamos, 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 Miguel. Porque mírenlo. Él, tranquilo. Veinte, Miguel. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien, vamos. Bien, vamos. Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Ahí está, Landy. Diecinueve, veinte. Vamos, Miguel. Date prisa, date prisa. Podría ser el mejor tiempo si te apresuras. Vamos, vamos, Miguel. Estudio, este hombre, de verdad. Vas muy bien de tiempo, ¿eh? Vas muy bien de tiempo. Seguramente hasta este momento es el más rápido. Así que hay que seguir con ese buen tiempo, ese buen ritmo. Vamos, Miguel. Bien, bien, bien. Ahí, 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 ahí. Vamos. Bien. Cuidado, cuidado, Miguel. Necesitas meterle velocidad, Miguel. Si se cae es peor. Va, 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 va. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Va, 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 vamos, vamos. Anímen a Miguel también. Vamos. Vamos, vas bien. Vamos, Miguel. Vamos, vamos. Nadie te quiere, Miguel. Bien, dale que subirla. Date prisa. Vamos. Vamos, enderezala bien, ponla en su camino y poco a poco. Ahí va, hacia arriba, Miguel. Se balancea para los lados, Miguel. Bien, bien, bien. Nos está demostrando que sus músculos sí son reales. Ya solamente queda nada de la peor. Se ha hecho lo más difícil, Miguel. Sí están trabajados. Lo más difícil. Va, va, va. Cuidado, ¿eh? Cuidado que se cae. Va. Vamos, tranquilo. Cuidado con que se te vaya hacia las orillas, Miguel. Bien. Cuidadito. Bien. Bien, Miguel. Venga, venga. Nos quedan dos escalones, Miguel. Dos escalones solamente. Va, 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 va. Aguántala, aguántala que llegamos al último, Miguel. Cuidado, Miguel. ¡Sube, Miguel! ¡Sube! ¡Cuidado! Cuidado. ¡Lo estás arruinando! Bien. Bien, Miguel. Cuidado, cuidado. Y aquí arriba, cuidado. Aquí arriba, Sadán. Súper Sadán, a la ayuda. Vamos. ¡Diez! ¡Vamos! 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 Magnesia, ¿le pueden traer magnesia? ¡Uno! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Aplauda arriba! ¡Cuatro! ¡Tienes que aplaudir! ¡Vamos! ¡Aplaude! ¡Cinco! ¡Bien! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vas muy bien de tiempo! ¡Seis! ¡Vamos! ¡Siete! ¡Siete! ¡Bien! ¡Ocho! ¡Dos solamente! ¡Vamos, Miguel! ¡Nueve! ¡Vamos a por el último! ¡Ahí! ¡Vámonos, máquina! ¡Vámonos! ¡Ahí estás, Miguel! ¡Vamos por el mula! ¡Te tienes que dar prisa! ¡Casco! ¡Ya te dejaron ahí la magnesia en el suelo! ¡Bien! ¡Tienes que darte prisa! Creo que no te quieren mucho, te la tiraron al piso ¡Bien! ¡Vas muy bien de tiempo, Miguel! ¡Solamente nos falta el muro! ¡Solamente el muro! ¡Otro gran conquistador que va a conseguir esta prueba! ¡Esta muy mega prueba! ¡Pero vamos a ver! ¡Recuerden que el tiempo es vital! ¡Cada segundo cuenta! ¡Miguel, no pierdas un instante! ¡Y a Miguel el muro! ¡Reulín, Reulín! ¡Baja! ¡Piensa que está arriba Maki! ¡Piensa que está arriba Maki! ¡Vamos, Miguel! ¡Ya estás ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Hazlo por Maki, Miguel! ¡Como te enseñó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Enhorabuena, Miguel! ¡Grande, Miguel consiguió toda la prueba! ¡Felicidades! ¿Para qué me nominan, eh? ¿Para qué me nominan? Se les quiere, chicos. Y no dejo fin de Maki. Es una mujer muy fuerte. Si se ha caído aquí, fue por casualidad. Van a ver que ella llega. No está al 100. Sí viene Maki. Pero tengo mucha fe en ella. Mucha confianza. Y estoy seguro que va a llegar. Que va a ganar. Tengo que practicar mucho la escalada. Nunca la había hecho. Y pues... Tenemos que seguir mejorando. Sí, ahora voy a ver a Maki. Y todavía tenemos que saber los resultados, quiénes son los líderes y los amenazados del día de hoy. Queda mucho aquí en la fortaleza el reto sagrado. Regresamos ahora. Nada, hasta ahora. Y de nuevo estamos en la fortaleza el reto sagrado. Y ahora sí, toca saber quiénes son los líderes de cada expedición. Comenzamos con la expedición de color verde. El líder es Miguel. Expedición. Paso al frente, por favor, Miguel. Expedición de color rojo. Paso al frente, Igor. En la expedición azul, el líder es Adán. Y en la expedición de color amarillo, el líder es Álvaro. Felicidades a los cuatro líderes. Y bueno, estamos viendo que la expedición verde, los pobres ya quedan dos conquistadores en la expedición y yo creo que esto hay que ponerle una solución. Hay que ponerle una solución y aunque Miguel sea líder, en esta ocasión decidimos que la expedición de color verde va a desaparecer. ¿Ok? Chicos, regresa a tu lugar, por favor, Miguel. Ahí quédense los dos porque ahora las dos expediciones o los dos líderes que lo han hecho con los mejores tiempos han sido Álvaro y Sadán, por lo que Álvaro deberás elegir a uno de los dos. Álvaro tuvo un mejor tiempo, por eso puede elegir. ¿Maki o Miguel? ¿Maki o Miguel? Quiero a Miguel. Miguel, por favor, despídete de Maki por lo que Maki pasas con la expedición azul con Sadán. Se incorpora y ahora tenemos tres expediciones solamente en la fortaleza y esto se está poniendo bien curioso. La expedición roja quedó nada más con tres conquistadores, las otras van a estar conformadas por cuatro conquistadores. En otros temas queremos felicitar a la única mujer, a la única mujer que logró concluir la prueba, Raquel. Gracias. Muchísimas felicidades, por favor, un paso adelante. Muchísimas felicidades. Estamos orgullosos. Eso es lo que buscamos en la fortaleza, eso es lo que queremos y de verdad no haberlo dejado y para nada demostrar que la mujer está un paso más abajo que el hombre es más, igual o si puede ser superior, así que de verdad queríamos felicitarte y recompensarte por ello. Muchísimas felicidades. Gracias. Queremos recompensarte con algo y Natalia la he convencido porque es mala y no es tan mala al final. Solamente porque de veras, de veras, me siento muy orgullosa de ser mujer gracias a ti, Raquel. Tienes inmunidad. Sí. Raquel, la inmunidad es toda la semana. Toda la semana, pero hay algo importante, si vemos que en alguna de las pruebas le echas un relajo, automáticamente pasas a ser amenazada, directamente. ¿Cómo te sientes, Raquel? No queremos que seas así. Bien, estoy muy feliz. Cuando terminé acá tenía ganas de llorar de la felicidad. Estaba muy nerviosa y aún así me desconcentré un poco aquí y estoy segura que mi compañera Maki lo pudo haber logrado, pero tiene muchas lesiones, es también súper fuerte y no quiero que se sienta mal. Te quiero mucho, Maki. Pues felicidades, Raquel y a darle fuerte. Muchas gracias. Ahora sí, pues vamos a lo bueno. A lo tuyo, que te gusta, te encanta, Natalia, esto. Pues bueno, como ya dijimos, Álvaro fue el más veloz de todos los líderes. Por favor, un paso al frente, Álvaro. Y este es tu momento. Tienes 10 segundos para decirnos quién es el amenazado del día. Un amenazado, por favor. Solo uno. Solo uno. Seis segundos. El amenazado del día es Marisol. Marisol. Muy bien, me encanta. Marisol nos esforzó nadita. Y el segundo amenazado de este día lo voy a elegir yo. Ala. Aquí no voy a permitir que sigan pensando que no pasa nada si me tiro al agua, si no le echo ganas, porque todo mundo me salva. Mi segunda amenazada es Landy. se lo tiene muy bien merecido. Bueno, he nominado a Marisol, la he amenazado el día de hoy, porque es hora de empezar a la gente que no desempeñe bien para llegar fuerte a la final de la fortaleza. Y bueno, hoy sin duda quedaron amenazadas las dos que quedaron hasta abajo. Bueno, pues tenemos a los dos primeros amenazados de la semana, en este caso, Marisol y Landy. y recuerden que esto avanza y pueden pasar cualquier cosa, entonces esta semana puede haber, pues, varios incinerados seguro. Así es, chicos, así es que muchas gracias por habernos acompañado. Estamos aquí en la fortaleza, nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, he sido amenazada nuevamente y creo que a Natalia ya le gustó verme como lloro, como sufro y como hago mis retos. Y ahora le voy a echar muchísimas ganas porque me voy a quedar aquí. Y si te gustó verme, mira, me doy una vueltecita, Nati. Sí, voy a seguir llorando y me vas a volver a seguir viendo. Te veo allá. Otra vez he sido la amenazada por tercera vez. Híjole, ya equipo amarillo, ya suélteme, no soy la única conquistadora para que amenacen, pero con cada amenaza y con cada caída me voy a levantar con más fuerza, con más pasión y voy a lograr y arriesgarme para hacerlo todo. Así que, tengan cuidado conmigo. Bienvenidos nuevamente a la fortaleza, el reto sagrado. ¿Están listos ahí en casa? Yo estoy listísima para hacerlos arder. Pero aquí no acaba la cosa. Más amenazados vamos a tener en el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.